Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, durante el verano aumenta el 100% las solicitudes de permisos de trabajo para menores de edad que quieren trabajar, dijo Horacio Valenzuela Ibarra. El secretario del trabajo en Sonora, señaló que en lo que va del año se han otorgado 1.288 permisos para que adolescentes entre 15 y 17 años puedan trabajar. Aclaró que el menor puede trabajar en los campos agrícolas en línea, empacando los productos pero no a la intemperie, ni manejando fumigantes o pesticidas, maquinaria peligrosa o de noche. Valenzuela Ibarra explicó que para que se les otorgue el permiso de trabajo, el patrón debe presentar una constancia con la autorización de los padres o tutor del adolescente y también debe acudir el menor verificar sus condiciones de salud para asegurar su bienestar. Mencionó que el año pasado se otorgaron 4.114 permisos para trabajar en todo el estado, de los cuales 2.470 fueron hermosillo. Añadió que cada vez es menos el número de infantes trabajando en los campos agrícolas. Son 192 menores los que nos reportó el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora se acuerdo a un estudio de campo que realizó en Hermosillo. Estamos becando a estos menores con 1.000 pesos mensuales para que puedan cubrir sus necesidades en el hogar, y puedan volver a la escuela. Abundo. XPI RC FRUJUN 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta